Filtran la imagen de Patricio Araujo, donde la producción no está explotando, pues se ve con una gorra y con el sol bastante fuerte. El pasado miércoles 17 de enero se vivió uno de los accidentes más espeluznantes en la historia, pues Patricio Araujo se dio un fuerte golpe en la cabeza y causó preocupación en todos debido a la herida que se hizo. Ahora se ha revelado cuál es el estado de salud después del accidente. Pato Araujo se pegó la cabeza mientras dirigía a Analago durante su carrera, quiso seguir el camino de la gimnasta y no logró esquivar una barra, la cual lo impactó de lleno en la parte superior del cráneo. Muchos rumores han surgido después del accidente de Pato, sin embargo, el pronóstico todavía reservado. Hasta el momento se sabe que fue ingresado al quirófano y que la evolución ha sido positiva. Antonio Rosique comunicó que por su herida le colocaron 25 grapas, pero que por ahora se encuentra en recuperación. Se sabe que Pato Araujo fue internado y operado en un hospital de República Dominicana después del accidente en su cabeza. Hasta el momento, no se sabe si Pato Araujo seguirá o se marchará del Hexatelo México. El doctor dijo que estará en tratamiento de antibióticos y analgésicos para evitar lesiones cerebrales, pero por ahora no se puede determinar si seguirá en la competencia. A continuación te dejo las fotos que andan circulando en redes sociales. Y dime qué opinas acerca de esto, déjame tu opinión en la caja de los comentarios. ¿Crees justo el trato que está recibiendo el Capitán Coraje? ¿Crees justo el trato que está recibiendo el Capitán Coraje? ¿Crees justo el trato que está recibiendo el Capitán Coraje?